... Se llama Rodrigo Duterte y es el flamante presidente de Filipinas. El hombre no ahorra insultos ni contra el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ni contra el Papa Francisco, promete mano dura y la gente quiere eso. Tiene 71 años y gobierna Filipinas desde junio de 2016 por el partido democrático filipino Lakas Nbayán, conocido como PDP Laval. Nombre polémico capaz de ofrecer recompensas para quienes denuncian a policías implicados en el tráfico de drogas o traficantes, así como de calificar como hijo de puta a Barack Obama o al Papa Francisco. Rodrigo Duterte le declaró la guerra a las drogas y en lo que va de su gobierno ya murieron más de 2.500 personas a manos de agentes de seguridad por estar presuntamente vinculados al tráfico y consumo de estupefacientes. La mano dura de Duterte recibió numerosas críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos y hasta de las Naciones Unidas. Frente a esto, contestó que le dan igual los derechos humanos y la cantidad de muertos porque se trata de una medida necesaria. Durante la campaña electoral, Rodrigo Duterte dijo que si llegaba al Palacio Presidencial los narcotraficantes tendrían que olvidarse de los derechos humanos. Otra promesa de campaña y que está decidido a cumplir es restablecer la pena de muerte mediante la horca derogada en 2006. Los antecedentes políticos del mandatario se vieron en la comuna de Dabao, en la isla de Mindanao, donde gobernó durante 22 años en distintos periodos. En sus gobiernos, fue promotor de ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes. Se lo conoce como el castigador. Entre sus polémicas declaraciones, también justificó el asesinato de periodistas, lo que le ganó el repudio del sindicato de prensa filipino. Pero un dato que no puede soslayarse es que, pese a su personalidad y sus violentas posiciones, mantiene su popularidad intacta. La mayoría de las encuestas destacan un respaldo que supera el 90%, la más alta recibida por un presidente de Filipinas. Otros dos hechos para destacar. Prometió en campaña dialogar con el Partido Comunista de Filipinas y su brazo armado, y cumplió, firmando un acuerdo de paz mientras avanzan las negociaciones abiertas en Noruega. El conflicto lleva casi medio siglo de duración y se cobró más de 30.000 vidas. Y el otro es que el Tribunal de la Haya falló a favor de Filipinas en una disputa marítima que mantiene con China. Beijing rechazó la decisión. Pese a que es vinculante, no sería descabellado pensar en algún grado de enfrentamiento armado en la región. Si hay algo que no tiene el presidente de Filipinas es doble discurso. Dice lo que piensa, no se cuida. La diplomacia no es su fuerte y esta es una realidad. Y de hecho palabras o insultos como los que ha prodigado contra Barack Obama, contra el Papa y otros, contra otros líderes, lo ponen más o menos a la altura de un Donald Trump, pero filipino. Filipinas que es un país que ha tenido clanes familiares, clanes familiares como el de Marcos, por ejemplo, con 21.000 ejecuciones extrajudiciales. Y otros detalles que hacen a una sociedad que realmente está emparentada con la violencia. Esta violencia por la cual en dos meses han muerto más de 2.000 personas, en las cuales el presidente dice, bueno, usted delate al vecino que vende drogas, le encantaría matar drogadictos, por ejemplo, también lo dice, le encantaría que haya escuadrones de la muerte. Y sobre todo soplones, soplones de policías y soplones de militares, es decir, que digan quién está involucrado en el negocio del narcotráfico y de ese modo les va a pagar a quien delate algo así como 30.000 euros o 30.000 dólares. Bueno, justamente se paga al soplón para que lo ayude en esta gestión de gobierno durísima, de mano dura, en la cual el 91% de la población dice, sí, lo quiero a Rodrigo Duterte. Ahora, hablábamos recién con Ruth Diamin de lo que tiene que ver el enfrentamiento muchas veces entre seguridad y libertades. Sí, efectivamente, ahí lo tenemos casi caricaturizado. El origen de la violencia en Filipinas, o uno de los orígenes posibles, está en el hecho de haber sido uno de los focos de la Segunda Guerra Mundial, estuvo parte de la Guerra del Pacífico, se jugó, se definió entre Japón y Estados Unidos en las islas de Filipinas, después estuvo ocupada por Estados Unidos durante muchos años. Voy a traer un dato que me parece que es un poco el espejo del presidente actual de Filipinas, que es un expresidente, se llama Joseph Strada, fue presidente elegido en el 98, lo corrieron con un juicio político en el 2001. Su nombre original era Joseph Ejército. ¿Y por qué se cambió de apellido? Bueno, porque él cuando se fue de la universidad se unió a las pandillas juveniles, fue un delincuente juvenil muy conocido en las calles de Manila, la capital de Filipinas. Su padre cuando se enteró se enojó tanto que le pidió que se cambiara el apellido, lo obligó y el hombre se cambió el apellido. Después se hizo actor, fue uno de los actores más famosos de las películas clase B de Filipinas y después fue elegido presidente. O sea que en Filipinas hay un presidente antipandillas y un presidente que fue un pandillero y que hizo campaña diciendo que era un pandillero reformador. Me parece que también esto habla un poco también del carácter epidérmico que tiene la violencia urbana en este país. Nos estamos yendo a una nueva pausa, pero todavía hay más Noticiero Internacional. Hasta las 14. Estamos en Televisión Pública Noticias Internacional. Recuerden, hasta las 14. Pero nos vamos para adelantar el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Guinea Ecuatorial. El líder opositor, Tutu Alcante, denuncia al gobierno autocrático de Teodoro Obián por corrupción, represión y censura. Luego de la pausa se lo contamos en Televisión Pública Noticias Internacional. ¡Ya volvemos!